¡Suscríbete al canal! De animalito, porque ya ven que hay el gato con botas también, este por ejemplo el ardid, está el sin nombre que se me hace precioso también, pero bueno conseguí este, este lo compré por internet a una persona de Houston de hecho, por eso es que le falta su gorrito, pero dentro de lo que cabe están perfectas condiciones, así que bueno, como les he comentado la mayoría de mis elfos son rescatados, de segundo uso, de segunda mano como quieran decirlo, y la mayoría son originales, de hecho tengo nada más aguaena que por momento que no es original. Pero está preciosa y me encanta, me encanta como quiera, este, de hecho le tengo un cariño muy especial a la cuena, pero vean que bonito, y bueno este, no quiero abrir su morralito, pero aquí trae su morralito, vean su morralito, es así como amarillito, como color mostaza, y lo que siento, creo que trae como, vean, como hojas secas, como naturaleza seca, y creo que trae un cuarzo, porque se siente como durito, está precioso, él es de 28 centímetros, está chiquito, me encanta, y vean su cabello, su cabello es así como, como un cafecito rojizo, y dice aquí Magic Baby de Pep Catalá, del 2001, entonces bueno, pues es este, no sé si eso nada más sea el molde, o realmente sea el 2001, pero bueno, pues dice ahí 2001, y está bien bonito, me encanta, me encanta, me encanta, bueno, vean, viene con este, como, como camisón largo, y trae un elástico acá en la parte de abajo, trae sus botas, o porque obviamente es el gato con botas, no pueden faltar sus botas, dije, no importa si no tiene su gorro, pero sus botas, sí tiene que traerlas, y sí, sí las trae, y vean, si le quitamos la bota, trae como quiera sus zapatitos de, como más clásicos de los elfos, así en este color, como, como rojito, como coral, como rojitos así, pero vean qué bonito, me encanta que trae sus botitas, trae este cinto, que por cierto ya se le salió de acá, vamos a ver si se lo podemos meter, a ver, vean, ahí está su cinto, su cinto es así como este color, como rojo fuerte, como marrón, como se le dice, como guindo, trae, esta parte es de metal, y bueno, trae esta parte que es así como azulita, y luego la de abajo es café, son como unos piquitos, como de tipo de arlequín, aunque no es un arlequín, obviamente es el gato con botas, pero sí, eso es lo que se me figura, vean su cara, me encanta su cara, está bien bonito, vean, tiene sus orejas de, de elfo, o bueno, se supone que es de gato, pero pues las tuviera acá arriba, no, no las tiene acá, las tiene acá en un lado, pero son picuditas, pero se me figuran así como las de elfo, no sé, pero están bonitas, tienen muy bonitas sus orejas, vean, sus ojos los tiene como color miel, y tiene su ceja, su ceja pintada, tiene un poquito de rosa acá en la parte de arriba, y aquí en las mejillas, me encanta ese detalle, está pintado muy bonito, tiene el mismo tono en su boquita, y luego vean aquí, estos como puntitos, tiene aquí como, como oscurito, y luego tiene unos puntitos, así que sería de donde salieran así como que los bigotes, se me hace un detalle muy bonito, esa fue una de las partes que más me gustó que tuviera esos, este, esos como bolitas, o sea, se me figura como que realmente ahí iban sus bigotes, nada más que como que se los cortó, o se los quitaron, no sé, pero sí, me encantó ese detalle, pero vean que bonitos sus ojos, y sus pestañas, trae pestañas, y sus pestañas son igual, del mismo tono que el cabello, así como un, creo que ahí alcanzan a ver, vean, son como un rojizo, así, cafecito, está bien bonito, me encanta, y les digo, este lo conseguí por internet, y me llegó bastante rápido, de hecho lo ordené un día, y me llegó el siguiente día, yo no lo podía creer, yo pensé que iba a tardar, pero ha tardado tres, cuatro días, porque venía de Houston, no venía de muy lejos, pero yo he mandado paquetes a Houston, y me han mandado paquetes a Houston, y tardan como tres días, por lo menos, y este me llegó en un día, o sea, el siguiente día ya estaba aquí, yo así como que, ¿qué? o sea, yo creo que a lo mejor lo mandó la, la, la persona en, a, correo así, de que correo rápido, porque sí, realmente llegó súper rápido, pero está bien bonito, estoy súper contenta de tenerlo en mi, en mi colección, y este supongo que te ayuda, eh, alcanzar tus metas, por ejemplo, eh, te podría ayudar, no sé, a, a bajar de peso, a dejar de fumar, a hacer tu tarea con más frecuencia, a no llegar tarde al trabajo, todo ese tipo de cosas, que a lo, obviamente, él no va a hacer todo el trabajo, eh, yo siempre me he dicho, es como con toda la gente que dice que la magia, y, y inclusive, eh, vamos a decir, y siempre lo he dicho, y espero no ofender a nadie, pero inclusive cuando hablamos de, de Dios, que a lo mejor no es nada que ver con el tema, pero, es, es un ejemplo, o sea, y luego, luego, luego a veces yo siento que a veces la gente dice que, quiero conseguir trabajo, a ver si Dios me ayuda, y luego no sales a buscar trabajo, no vas a encontrar trabajo así, o sea, va a ser como que un milagro, no sé, una, a, una alfilera en un pajar que alguien te llame y te diga, ¿quieres trabajar? o sea, puede suceder, pero realmente lo veo muy difícil, yo siempre digo, ayúdate, que Dios te ayude, o sea, realmente tienes que salir a buscar trabajo, y a lo mejor Dios te va a ayudar a encontrar un buen trabajo, pero si no sales a buscar, no vas a encontrar, o si, por ejemplo, dices, quiero bajar de peso, y, y, ay, ojalá que Dios me ayude a bajar de peso, y luego, pues, no te mueves, y sigues comiendo todo lo que comes, y no haces ejercicio, obviamente no vas a bajar de peso, o sea, entonces, es lo mismo con los delvos, yo siento que, a lo mejor mucha gente va a decir, no los compares, o sea, y no, no los estoy comparando, es una manera de decirles, o sea, mucha gente cree en los delvos, para mí, siempre le he dicho, yo, yo los veo como unos muñecos de colección, pero les, les digo porque mucha gente que sí cree en ellos, pues, por eso es que les explico, o les digo para lo que sirven, y él, pues, dicen que ayuda a alcanzar las metas, pero sí te voy a decir, no vayas y compres uno pensando que vas a bajar de peso, que vas a conseguir el mejor trabajo, que te vas a volver millonario, si no haces nada para lograrlo, él, pues, te va a ayudar, a lo mejor a darte un poquito de autoconfianza, de ayuda, de, no sé, self-esteem, pero, pues, tú también tienes que poner un poquito de tu parte, así que, pues, sí, eso, para eso se supone que es él, a mí realmente me gusta muchísimo, está bien bonito, les digo, yo, yo los colecciono, yo los tengo como muñecos de colección, yo realmente no soy creyente de los elfos, pero sí siento que, que, que están bien bonitos, y, bueno, como coleccionista, pues, quiero tener todos los posibles, y de hecho ya tengo varios, entonces, bueno, pues, ahora que tuve la oportunidad de tener este, pues, inmediatamente lo, lo agarré, y, pues, creo que está bien bonito, es, como les digo, mi primer, este, así como que animalito, de Magic Baby, y, pues, está precioso, entonces, sí, este es, y, bien, trae su ropita, como les digo, así, trae su, ah, vean, ya les dije, pero vean, su pantalón es como de corduroy, ah, ¿cómo se le dice esto, garmusa? No, no sé, ah, sí, bueno, vean su pantalón, me encanta la tela de su pantalón, trae como corduroy, esta parte trae como un elástico, les digo que es como un, como un camisón, ya ni les terminé de decir, pero vean, es como un camisón largo, y trae aquí como, como un elástico, y, bueno, las, las mangas también, traen como un elástico aquí, esta tela es así, se me figura como las de las, como unas telas que he usado mucho en los noventas, como para los, para los suéteros, para las camisas, entonces, este, puede ser que sí de 2001, 2001, al menos la tela, porque sí, este tipo de tela, eh, tiene mucho que no, como que yo no la veo mucho, no sé, esta, se me hace como, no sé, me recuerda mucho a lo mejor a una ropa que tuve, porque inclusive esto, si usaban mucho las camisas así largas con esto aquí, entonces, no sé, creo que por eso me la recuerda, puede ser que a lo mejor la tela, nada que ver, todavía la hagan por todos lados, y yo, pues simplemente, por el estilo, es que la estoy como que, ah, comparando con esa época, pero vean, qué bonito trae como, aquí, este, esta parte, así como cuello de tortuga, les digo, trae sus botas azules, con su pantalón, eh, azul, azul oscuro, como, ah, ¿cómo se dice corduroy en español? No me acuerdo, pero si me acuerdo, lo dejaré por aquí, pero vean, está bien bonito, y es así, y es el gatito con botas, me encanta, luego quiero ver si le consigo su gorrito, o si le hago un gorrito, eh, está bien bonito, realmente me gusta mucho, les digo, lo, lo conseguí así, sin, sin, sin el gorro, pero pues era lo único que le faltaba, entonces me pareció, me pareció una buena opción, ya que, eh, se me dificultó un poquito conseguirlos acá en Estados Unidos, pero bueno, espero que les haya gustado este video, si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, darle like, los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima, bye. Bueno, así como les digo, este gato es de 28 centímetros, y te ayuda con fuerza de voluntad, sacrificio, al igual que su historia, que como sabéis, consigue casi lo imposible, por ejemplo, que un molinero se case con una reina, pues bien, vosotros podéis conseguir lo mismo, aplicando voluntad, perseverancia, fuerza, y fe. Este elfo está especialmente indicado para aquellas personas que necesitan fuerza de voluntad y estímulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!